No No Hola viajeros como están Espero que se encuentren bien Ya tenía días que no les hacía yo algún video Pero bueno el día de hoy me los traje a pasear En realidad no, hoy no ando en la moto Porque pues hoy es un día de trabajo para mi Normalmente pues ando trabajando en mi auto Pero pues aquí por donde yo trabajo Hay un lugar muy padre Que no quise dejar la oportunidad De darles a conocer Estamos en un lugar que se llama San Antonio del Membrillo Y de verdad que les va a gustar Así que no se les olvide amigos viajeros Dedito arriba y vean nada más Voy a ir girando la cámara Y vean nada más en donde estoy Las lagunas que ven ustedes a mis espaldas Se llaman las lagunas del Membrillo No es Albur Así se llaman Bueno pues es un lugar paradisiaco viajeros De verdad Créanme que les va a gustar el video El lugar está muy bonito Es un lugar pues prácticamente virgen Son tres, son como cuatro lagunas Que están localizadas De manera escalonada En las montañas que ustedes ven a mis espaldas Y pues cae Se llena una y viene el agua otra Y luego así se van llenando sucesivamente Hasta que llega a esta laguna Que es en la que estoy Es la más baja Y pues como se darán cuenta Amigos viajeros La laguna está llena Y se está desbordando Eso es lo bonito Acompáñenme en la aventura de hoy Amigos viajeros Y pues no me despido Cambio fuera Y vamos a ver de qué se trata esto Bye Y nos vamos a ver ahorita aquí Cómo es que pasa Cómo es que pasan los carros A las comunidades que están allá arriba Del membrillo Tienen que cruzar aquí el río Miren aquí la camioneta va Va a pasar Y ya Y ese camino Pues los lleva a otras comunidades Que están más Más para allá Ya arriba Bueno pues espero les esté gustando el video Viajeros Sigo informando Ok viajeros Bueno pues como les comentaba Hace un momento Estamos localizados en el membrillo Y vean nada más Qué bonito lugar me acabo de encontrar Totalmente tranquilo Nada de gente que nos moleste Aquella zona que ven allá al fondo Es una zona de reforestación Si se dan cuenta Los árboles son totalmente diferentes A los que son originarios de este lugar No se alcanza a ver bien por la luz Por la sombra Que nos hace una nube que está por ahí Pero bueno les comentaré El membrillo amigos viajeros Se localiza sobre la carretera Que va a Jilotepec Jilotepec Si vienes de Toluca Pues tienes que agarrar la carretera A Jilotepec Y aproximadamente Que serán a unos 40 kilómetros Vas a encontrar un lugar Que se llama Bioparque Estrella Que incluso ya habíamos hecho Un video Un video Y que también está en el canal Por si no lo han checado Chequenlo Llegando a Bioparque Estrella Adelantito Que será como a un kilómetro Vas a encontrar La desviación Al membrillo A San Antonio Al membrillo Como referencia Te voy a mencionar Que hay un parque Aviacuático Es un balneario En donde hay unos aviones Por eso se llama Parque Aviacuático Y pues tienes que entrar Por ahí Por esa entrada Y aproximadamente Como a unos 3 kilómetros Sobre la misma carretera Vas a encontrar Este paraíso natural Que se llama San Antonio El membrillo Mira aquí te voy a mostrar Ya está llena La laguna Y entonces al llenarse Obviamente tiene que desbordar Por aquí desborda Esta agua Aquí viene Y llega a esta rampa A esta rampa Aquí el agua Se va para Las partes bajas De la montaña Y es aprovechada Por los Por los lugareños Para Para el riego De sus cultivos O para Algunos invernaderos Como es el caso Que ven allá Los que ven allá El fondo Vamos a caminar Un poquito más Viajeros Pero vean nada más Que bonito lugar Que tranquilo El color Es agua limpia Es agua de lluvia Y vean nada más Es un espejo Totalmente natural Por ejemplo ahí Hola viajeros Y vean nada más Es un espejo Totalmente natural Que bonito Está muy profunda Eso si Te puedo decir Tendrá aproximadamente Unos 15 De 15 A 20 metros En la parte central De profundidad La vez pasada Nos decían unas personas Que si Es bastante profundo Y obviamente Es peligroso No es un lugar Para que te vengas A nadar Aclaro Es un lugar Para que vengas A disfrutar Con tu familia Si te gusta El paisaje Si te gusta El contacto Con la naturaleza Puedes venir aquí Al membrillo Pero no a nadar Solamente puedes venir A disfrutar El paisaje Porque si Es un poco peligroso Y además El agua No está apta Para que tú Vengas a A sumergirte Al agua Vamos a dar Una vuelta Vamos a conocer La laguna Que está Más allá Arriba Que está Más arriba Y pues Seguimos informando Amigos Viajeros Pues ya vamos Vamos caminando A la segunda Laguna Se supone Se supone que aquí Este es paso De autos Pero Pues alguien Tuvo la excelente Idea de De hacer una zanja Y pues ya no No puedo pasar El auto Tengo que caminar Como un kilómetro Más o menos Para llegar A mostrarles La otra laguna Ya vengo echando Los hígados Pero no importa La falta De condición Pero vean nada más Que bonito lugar Amigos La zona boscosa Muy limpia Así que Si vienen amigos No se les olvide Llevarse su basura Por favor Y vean nada más Que bonito Se ve el agua aquí Como se reflejan Los árboles Bueno amigos Sigo avanzando Y en un momento Sigo informando Viajeros Hemos llegado A la segunda laguna De aquí Del Membrillo Y vean que bonito Está Ahí alcanzamos a ver No sé si alcancen A ver una sombra No ya se perdió Bueno pues Resulta amigos Que aquí también Se dedican A la creencia De carpas Tu puedes venir Aquí a pescar Tu carpa Para comértela O simplemente De pesca deportiva Y ve nada más Que bonito lugar Vamos a continuar Viendo Conociendo Estamos en la segunda laguna Hay otras dos lagunas Que están en la parte De acá arriba Pero pues la verdad No creo ya subir Aparte de que está más lejos Pues se las voy a dejar Así en En suspenso Para que ustedes Vengan a conocerlas No se van a arrepentir Y vean nada más Que bonito Lugar El membrillo El parque estrella Un kilómetro más adelante Vas a encontrar La entrada Al parque Aviacuático Y ahí te vas a meter Vas a recorrer Unos tres kilómetros Y vas a encontrar Este bonito lugar Que se llama San Antonio El membrillo Puedes venir Con tu familia Con tu pareja Puedes venir A acampar No se si alcancen A ver Hay muchas mariposas Blancas Muchísimas Maripositas blancas Se ven padrísimas Ahí volando Es una cosa Indescriptible De verdad Si a ti te gusta La naturaleza Tener este tipo De Experiencias Ecológicas Pues bueno Pues Esta es una Excelente opción Amigo viajero Parque Más bien No es un parque Perdón Quiero corregir Bueno si es un parque Pero no es un parque Controlado Aquí no te cuesta Nada ingresar No tiene costo Eso es muy importante Que lo mencione No tiene ningún costo Vean nada más La cantidad de mariposas Que están cruzando La laguna Ya las alcanzan a ver Híjole De verdad Es un espectáculo Padrísimo Ver tantas mariposas Cosas juntas Aún no sé Si las alcancen A apreciar Pero bueno Te comentaba No tiene costo Es gratis Y puedes venir A disfrutar De esta maravilla De la naturaleza Que se llama San Antonio En el nombrillo Mira viajeros Envidienme por ver Por tener todo esto Y recuerden Estamos en nuestro Hermoso estado de México Esto le pertenece Al estado de México Híjole Híjole que padre Se dejaron venir Todas las mariposas Viajeros Viajeros Me despido de ustedes Espero les haya gustado El presente video No olviden Venirse a dar una vuelta Aquí al membrillo Municipio de Chapa de Mota Ya lo investigamos Recuerden Muy bien la ubicación Carretera Ixtlahuaca Xilotepec Pasando Bioparque Estrella A la izquierda Le dan Llegan ahí Directamente Al membrillo Amigo viajero Cambio fuera No se te olvide De regalarme Tu dedito Hacia arriba Y sobre todo Compartir el video Bye No se te olvide And say these words As gently as I can There's been another man That I've needed And I've loved But that doesn't mean I love you less And he knows He can't possess me And he knows He never will There's just this empty place Inside of me That only he can feel And he knows And he knows He can't possess me He can't possess me